¿Te parece que estoy bien así, Antonio? Es un regocijo para los ojos. ¿Qué le parece, señor Miranda, la vio? Muy bello, muy artístico, muy armonioso, muy... Es un pivor. Muy bien, Sonita, muy bien. Ah, chicos, claro, ustedes no deben entender nada. Lo que sucede acá es que la señorita Sonia, que es un apellido de su... Bueno, doctor, digamos, representante. De su... de señor Palmeiro, ella está dispuesta, pero de muy buena fe, ¿no? Por ella misma, porque lo decidió, está dispuesta a mostrar sus... Sus grandes cualidades. Es una gran actriz. Todo lo que tiene, salta a la vista. Sí, en eso tiene razón, ustedes vieron. Sonita, ¿por qué no te soltas un poquito? Te veo como media atada. No, 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 está bien, no. Esto es trabajo, hija, es por los videos. Eh, está bien, no, basta. Eh, si me permite, señor Miranda. Sonita, querida, mostrará esa escena de seducción que tan bien te sale. ¿Acá, Antonio? Acá, sí. Sí, sí, que lo haga, que parece que es una artista. De veras. ¿Notas cómo reconocen tus virtudes? Animate, vamos, fuerza, probá con el señor Miranda. No, 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 vamos. Ramiro. Uy, ¿eh? ¿Cómo no me había dado cuenta antes que me gustaba tanto, Ramiro? ¿Es que no? ¿Cómo que no? Vení, dame un beso, Ramiro. Es trabajo, ¿eh? Es trabajo. Es por el video. Es por el video, Ramiro. Víjate, víjate. Víjate, víjate. ¿Qué haces? ¿Estás loco? Qué linda florería donde trabajas, ¿eh? Qué linda florería, es un cabaret inmundo. ¡Sóltame! ¡Sóltame nada! Me vas a contar por qué la engañaste a mi hermana. ¡Sóltame y llamo a la policía! ¡Ay, vamos a llamar a la policía! A ver, vamos a llamar a la policía, le vamos a decir de qué trabajas vos, ¿entendés? ¡Sóltame, por favor! ¡Sóltame nada! Escuchame una cosa. Escuchame bien lo que te voy a decir a vos. Vos vas a rascar a mi hermana de este caso, ¿ok? Y si no sabés qué, yo te parto la cara, ¿entendés? ¡Sóltame nada! ¡Sóltame nada! Son las dos de la mañana y no hay luna. Dejo a mis hijos hablando y vuelvo a casa, y mientras caminan, se disparan, me comentan. También, solamente así descubro lo que pienso. Y el tiempo se va, se va para los dos. Y si hay que preguntar, seguro preguntaré yo. Pero si hay que hablar, seguro hablarás vos. Pero el tiempo se va, se va para los dos. Y si yo a mi casa y la chave pongo en la puerta, pienso mis amigos en ella y en mi pensamiento. Y junto a mi casa y en la calle prenda un auto. Y esa es la que se asoma que me mira y se sonríe. Hombre, no me equivoqué. La lluvia aquí la toco. Y si hay que preguntar, seguro preguntaré yo. Pero si hay que hablar, seguro hablarás vos. Pero el tiempo se va, se va para los dos. Y si hay que hablar, seguro hablarás vos. Y si hay que hablar, seguro hablarás vos. ¿Por qué me mentís a mí? A mí no me mientas, ¿entendés? A mí no me vas a morir, ¿entendés? Bueno, pará, pará. Pará un poco. ¿Qué? Bettina se quiso venir a vivir conmigo porque se quería independizar. Nada más. Aparte se llevaba mal con tus viejos. Eso es un verso. No se llevaba mal con tus viejos. Tus viejos le dan todo lo que pueden darle, se lo dan. Ella está bien en mi casa. No es vos, venga, tú ya. Tus viejos no la entienden. Bueno, no. ¿Ella te dijo eso? ¿Ella no te pudo haber dicho eso? Estás que no, bien en mi casa. Ah, nene. Eso es un rollo de ella. Aparte, ¿qué tiene que ver con esto? ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Sabés qué? Ahora la que no te creo nada soy yo. ¿Me das eso? Escuchame una cosa. ¿Me vas a escuchar? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más me querés preguntar? Me tengo que ir. ¿Qué hay atrás de todo esto? ¿Detrás de qué? De tu sanata con Betina. ¿Qué hay atrás de eso? No, no te entiendo. Acá hay algo raro, acá hay algo raro. Yo no sé qué es, ¿entendés? Pero es un mambo que no existe, que es muy débil. Y yo lo voy a averiguar. No sé de qué me estás hablando. ¿No sabés de qué te estoy hablando? ¿Vos no entendiste lo que yo te dije? ¿Es un maldito? ¿Entendiste? Te voy a arrastrar. ¡Pero soltame! Me refresco la memoria, si no entendiste. No, no me acuerdo. Hácmelo vos. ¿No te acordás? ¿No te acordás? Que vos, si no le arrastras a Betina... ¿No te acordás? Yo te reíbo. ¿Te crees? ¿Que si no quiero? Te reíbo. Bueno, Crispi, no te pongas así. Che, un premio sacado en una rifa no es todo en la vida. Crispi, yo no entiendo. Te juro que no entiendo. ¿Cómo pudiste ser tan salame? De, de, no sé, de ni a ir a pagar las cuotas. Bueno, pero si el coso no me venía, cobra a él, a mí. Pero hubieras sido vos, Crispi. Pero yo qué sabía, changuiste también. Pero Crispi, para la próxima vez ya sabés. ¿Próxima vez? No, ¿qué próxima vez? En mi vida voy a volver a jugar. Ven, ni al chinchón, voy a jugar más. En mi vida. Mirá, Crispi, tenés laburo. Eso es lo importante, ¿o no? Sí, lo que aparte tenés una novia como Lucrecia. Sos, sos la envidia de todos los porteros del barrio. Ah, vamos. Vamos, arriba, Crispi. Vamos, che, fuerza. Vean a todos los amigos que tenés. Dale. Acá tenés un mate, toma. Bueno. La verdad es que... Eso es lo más importante, ¿no? Tener buenos amigos como ustedes, que están para ayudarlo a uno en los momentos fieros, ¿no? Y, bueno, los que somos de afuera tenemos un dicho, una manera de decir que, mientras haya salud, ¿no? Basta la salud. Y yo teniéndola a la Lucrecia y teniendo amigos como ustedes, lo demás no me importa nada. Muy bien. Eso es el positivo. Maestro, esa es la onda. Y que remate esta conversación contando un chiste. ¿Cómo? ¿En serio quieren que les cuente un cuento? ¿Un chiste? Sí. Mire la fuerza. Bueno, ¿sabes qué? A una zapatería de Río Segundo entra un coso, ¿no? Y le dice al vendedor, señor, ¿tienes zapatos de cocodrilo? Y el vendedor le dice, sí, señor, ¿de qué número calza su cocodrilo? ¿Eh? ¿Está bueno? ¿Y por qué lo de...? Le pregunta si tiene esa parte del... ¿Cómo le va, si estás parada? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, Cris Pina, le tengo que hacer unas preguntitas. Sí, dígame, niña. ¿Usted dejó encerrado a un vecino en el ascensor entre dos pisos? Ah, claro, la grande o ese de Gutiérrez, que no saluda nunca. Y dígame, ¿también le tiró un balde de agua al chico que pasea de noche los perros? Claro, porque vive ensuciándome la vida de ese de... ¿Y a la señora del primer piso? Ah, esa vieja reventada. ¿No le quiere llevar el diario? Sí, 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 esa vieja reventada es una bruja, que es que no le llevo más. Bueno, porque lamentablemente toda esta gente me vino a ver. ¿Y? Y en mi calidad de administradora me veo en la obligación de despedirlo. Como una busca llena de esperanza, camino que lo sois. ¡Ja! Por favor. Qué barbaridad. Defensa y Justicia tiene dos arquerazos. Ojeda y Bersellone. ¿Y? Nada, Bilardo ni bolilla, querida. Así andamos. Papi, el que forma al seleccionado es Bilardo, no vos, eh. Ale. Allá, de botón. Ale, ¿qué te pasa? Nada, ¿por qué me preguntas eso? Porque es la primera vez que veo que no tomas tu desayuno. Aprovecha, aprovecha que son de hoy, Ale. No, no quiero, pues. Tienes una carucha de tira pálida soy, hermano. Qué loco, pero ¿cuál es esto? ¿No tuvieron nunca mala onda ustedes? Sí, sí, pero en vos es raro. Decime, ¿te pasó algo con Polet? No, nada que no es. Nada que ver, pero, ay, perdóname, ayer a la tarde estuviste con ella, ¿no? Sí, pero nada que ver, no sé si ella se fue. Hasta el lunes a una quinta. Bueno, mi vida, bueno. Si no querés decir que te pasa, no te vamos a obligarme, ¿cierto? Sabias palabras, las de tu madre, te diré. Sí, señor. Cada uno tiene que hacerse cargo de su propia mufa. Bueno, yo me voy al cole. Bueno, mi vida, que te vaya bien, ¿eh? Portate bien, enanito. Sí. Chao, papi. Chao, negro. ¿Seguro que no las vas a comer? No, nene, te dije que no, no las voy a comer. Entonces me las llevo para el viaje. Ay, Dios, ojalá que sea un cliente, por favor. ¡Hola! ¡Petina, mi vida! ¡Qué suerte que llamaste! ¿Cómo estás? Bien, mami, ¿vos cómo andás? Bien, muy bien. Mami, mirá, este, quería saber si estabas enojada conmigo. ¿Enojada con vos? ¿Por qué? Bueno, porque ayer a la mañana discutimos. ¿Discutimos? Ay, la verdad que no me acuerdo. ¿Por qué fue? ¿No te acordás? Porque yo quería ir con las calzas al colegio. Y bueno, y... Y ustedes tenían razón. Me amonestaron. ¿Me perdonás? Mi vida, claro que te perdono. Una mamá siempre perdona. Los quiero mucho, mami. Gracias. ¿Cuándo venís, eh? Hoy. Hoy puedo ir, ¿te parece? ¿Por qué no me preparás algo bien rico? Y bueno, y voy a almorzar. Por supuesto que sí, mi vida. Bueno, chao, mami. Mándale un beso a papi. Ok. Chao, chao. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? ¿Cómo te fue en el trabajo? Como todos los días. Sabes que es un laburo rutinario. ¿Te pasa algo? ¿Tenés algún problema? ¿Por qué no me contaste? ¿Tenés algún problema? Yo no me equivoco. Es largo de contar, Betina. Anda al colegio que vas a llegar tarde. Si cuando vuelvas al mediodía te lo cuento. Bueno, pero ¿me podés adelantar algo? Me amenazaron. Es como si nada, doctora. Bueno, no te apures por el tratamiento. Es lento. No es nada fácil volverlo a su estado normal, Lili. ¿Usted cree que Lucas se va a curar? Bueno, en psicoanálisis no se deben crear falsas expectativas. ¿Por qué no habla con él? No, no, no es el momento adecuado, no. No es conveniente que él y yo tengamos demasiado contacto. ¿Pero por qué? Bueno, porque él podría hacer una transferencia conmigo. ¿Entendés? No. ¿Transferencia? Lucas tiene demasiado oculta en su memoria la imagen de su madre. Y si él y yo seguimos con el tratamiento, él podría ver en mí la figura de ella. Todo esto es culpa mía, ya. No, 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 no. No digas eso, no. No, acá no hay culpables. La amnesia fue provocada por el golpe fuerte que tuvo Lucas. Sí, pero usted dijo que el desencadenante de la amnesia había sido la discusión que había tenido un rato antes conmigo. Exactamente. Y ahora vos vas a ser la mejor analista de Lucas. ¿Yo? Sí. La discusión que tuvieron antes del accidente era por el compromiso, ¿no? Sí. Bueno, vos tenés que insistir, pero insistir mucho sobre ese tema. Vas a ver. Vas a ver que por ahí vamos a andar bien. Mira, sí, ahí viene. Los dejo solos, ¿eh? Insistí. Suerte. Hola. ¿Me buscabas? ¿Cómo estás? Bien. ¿Vos? Bien. Sí, te buscaba por... por el tema del compromiso. ¿Seguís pensando que estaría bien en julio? Creo que... Sí, es un lindo mes, ¿no? Julio. Piola. Y... ¿Y qué día de julio te gustaría ver? Eh... No sé, pero... Por ahí podría ser mitad de mes, el quince. Mitad de mes y mitad de año. ¿Y la fiesta, dónde? Podría ser acá. Ah. Bueno. Bueno, pero tenés que acordarte que van a venir muchos invitados, ¿eh? Sí, pero si acá corres, hasta creo que se puede bailar, los muebles, todo. Sí, claro. Lucas, ¿sabés qué? Creo que va a ser un día inolvidable, dice. Sí, creo que sí. Ahora falta un detalle. ¿Cuál? ¿Con quién me tengo que comprometer? ¿Qué firme extraña? ¿Cómo se va a deprimir porque no gana una rifa? Por favor. Yo jamás he ganado una rifa. Jamás he ganado un billete de lotería. Bueno, pero es que no se trata solamente de eso. Pero que le digo más, Crispín. Nunca gané una carrera. Nunca. Nunca acerté un pelo en la ruleta. Jamás. Nada. Soy el tipo más feliz del mundo. Si no, no. Si se le nota. Se le nota que usted... Usted existe en otros valores, Crispín. Usted es... Usted es el mejor. Mi, mi, Crispín. Mi, Crispín. Ni una partícula de polvo. El piso impecable. Las paredes relucientes. La vereda. La vereda, Crispín. A usted, intendente, le tendría que dar una medalla. Sí, Crispín. Usted me está diciendo eso para darme ánimo. No, señor. Le digo porque es la verdad. Además, en usted hay otros valores. Nada comunes en los porteros de los edificios. ¿Cuáles valores, don? Tantos, tantos. Por ejemplo, se sabe callar la boca. Jamás una palabra. Jamás un chimento de lo que pasa en el edificio, Crispín. Es que desde chico me enseñaron a no ser alcahuete. Bien, bien. Entonces, ¿cómo se va de...? Salís, querida. No, no, papi. Estoy cumpliendo mis obligaciones de administradora. ¿A usted se las buscó? Sí. Bueno, Crispín. Sí, señorita. Acá tengo preparado todo lo que corresponde. ¿Ves, por ejemplo, el mes de preaviso? También las vacaciones, el aguinaldo. Y bueno, el sueldo que le corresponde por el despido, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? Bueno, papá, ¿qué estoy hablando? El despido de Crispín. ¿Cómo vas a despedir a un hombre como Crispín? Papá, hay mucha gente que se quejó. No, me opongo terminantemente y me importa un pito. No te podés oponer, papá. No te podés oponer porque la gente está de acuerdo en eso. Me importa un pito lo que diga la gente. Es más, me opongo absolutamente aunque sea la administradora. Esto no va a quedar así. ¿Qué vas a hacer? Lo voy a buscar a Heriberto. A Heriberto, el abogado, para que asuma la defensa de Crispín. ¿A don Heriberto? Está salvado, Crispín. ¿Bueno, ahí? ¿Qué? ¿Averiguaste quién fue el que... ...el que se hizo pasar por tu mamá y escribió la carta? Ah, no, mirá, ese tema, mejor olvidémonos, ¿no? Por ahora lo único que me interesa es que estoy otra vez con vos, nada más. ¿Qué te pasó ayer? ¿Te estuve esperando? Uy, ayer fue fatal. Estuve todo el día en la cama, no pude salir. Yo me imaginé, pero... Perdona. ¿Y que no estabas bien? No, la verdad que no. ¿Sabés que camino tres pasos y me re canso? No sé qué me pasa. ¿No te pones a hacer un chequeo, nada de eso? ¿Cómo es eso? No, ya me hice, vos sabés. Siempre lo mismo. Análisis de sangre, electrocardiograma, radiografía, ya está todo. ¿Y? Y nada, bueno, eso una vez que lo hago va hasta que el médico no lo interprete y yo por más que lo admire, no. No entiendo nada, así que... ¿Y cuándo lo vas a hacer eso? Hoy a la tarde tengo cita con el médico, así que tengo miedo. ¿Querés que te acompañe? No, no, está bien. Para que esté más tranquila. No, te agradezco. Voy con mamá. ¿Con quién? Con mamá. Bueno, ¿nosotros qué? ¿No nos vamos a ver más? ¿O nos vemos? Mirá, lo que puedo hacer, ni bien salga del médico, te llamo por teléfono a la casa de Anabela, vas a estar ahí vos. No sé, qué sé yo. Si me decís que vas a pasar por ahí, voy a tratar. Si no, me pasás a buscar por el pasaje. Bueno. ¿Eh? Bueno, ¿y ahora cómo te sentís para seguir caminando? ¿Bien? Un poquito mejor. No, no. Sí, Vero. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿No te sentís bien? No, no me pasa nada, porque no te preocupes. Ya, señor. Dejá, Delita, no te molestes. Pero, Estela, nena, por favor, me invitas siempre a dormir acá cuando se me hace tarde. Lo menos que puedo hacer es ayudar. Pero, dejá, se te va a romper el pantalón. Pero, Estela, ni que estuviera picando piedras, nena. Pero después yo lo hago. Tengo más tiempo ahora desde que no trabajo en la revista Suspiros. Ah, sí, nena, pero a la revista Suspiros le sigue a la revista Gemidos. Y yo te invité a colaborar ahí. Sí, sí, ya me lo dijiste. Bueno. Entonces, ¿por qué no aprovechas? No, yo no voy a colaborar, Adelita. Pero, ¿por qué? Estela, tenés que pensarlo bien, nena. Mirá que es una plata que a vos te viene muy bien, Estela. Sí, pero yo no voy a ganar plata escribiendo notas subidas de tono, de ninguna manera. Y menos escribiendo los epígrafes a fotos escandalosas. Ay, ¿sabés a quién le propuse hacer esas fotos escandalosas que vos decís? ¿A quién? A Candy. Y lo va a hacer ni bien vuelva de Puerto Rico. ¿A Candy? Sí, sí. ¿Por qué? Adela, vos sos mi amiga, pero a veces hacés cosas realmente, sos bastante desubicada, ¿eh? No, una vez pensé que ella no lo puede hacer, sí que lo puede hacer. Sí, lo puede hacer. Tiene cuerpo para hacerlo, pero ella no lo va a hacer de ninguna manera porque es una persona seria. Dejá que voy yo, dejá. No, Dios, ni el coche de mayor. Hola. Pasa. Hola. Hola. Hola, Gustavo. Perdóname, pero no podía. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal? ¿Qué te pasa? ¿Qué haces acá tan temprano? Vengo de visita de este... Ah, qué bien. ¿Sabés qué? Anoche me fui caminando a casa. ¿Pero por qué? ¿Te olvidaste allí? No, no, de... Las llaves me dejé acá. Ah, dejaste. ¿Dónde las dejaste? Y las dejé acá. ¿Y por qué no subiste a buscarlas? No, porque... Bueno, me dio no sé qué. ¿Dónde las...? Están acá. Ah. No sale. No sale. Por favor, cerró la puerta vos, porque yo con la mano izquierda soy un inútil, ¿no? Sí, Gustavo. Ah, qué barbaridad. Qué momento que estamos pasando. Qué horrible. El botón, el botón. Ah, sí. Y hemos hecho todo lo posible. Sí. Pero lo que pasa es que ustedes no tienen fuerza. Ahora de pronto Chispín puede. Sí, si no puede. Pero para vos sería mucha... Si lo rompemos, ¿qué pasa? No, no, no. Eso nunca, no. ¿Pero porque te salió muy caro? No, no, no. Es de un bazar del once, no, no. ¿Y entonces? Tiene otro tipo de valor. Vamos, 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 vamos. No pregúntale más, por favor. Chispín, por favor. ¿Sí? Usted nos puede ayudar, resulta que Gustavo... ¿Qué le ha pasado, señora? Yo voy a ponerlo para el perito, Gustavo. ¿Qué le pasa, profesor? No, mire, lo que pasa es que... Mire lo que... Se le ha quedado ahí. Por favor. Se le ha tragado la mano. Sí, Chispín, si es tan amable. Crippín, Crippín, ayer. Ah, sí, señor, sí. Pero si usted aguante, si hay... A ver, si es tan amable. Cuidado que la mano... Una pavadita. No, no, yo, yo. Usted quiere un poquito para ahí, pero flojito a dentro, ¿sabes? Sí, por ahí te da, cómodo. Relájate, relájate. Pero vaya para allá, ¿o qué? Para acá. Que no lo vaya de escogota, don. Para acá. ¿Pero qué me ha pegado con algo, don? Por favor. Y eso que yo levanto pesas, pero no... Ya me tiene... Perdón, ¿le puedo ser útil en algo, señora? Por favor, mire lo que le ha pasado a un trago, Dios mío, es terrible. Crippín no pudo. Si Crippín no pudo, es bastante difícil y puede haber. Mucho gusto. Este es el que... Sabi, mira lo que te viene a pasar. Profesora, mire... Pero puede ser, Crippín. Antes que me olvide, le ha llegado un telegrama, ¿sabes? Gracias, gracias. Yo le di 500 australes al mensajero, don... ¿Cómo es? ¿Eh? 500 australes. No traje la cartera, Crippín. No, 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 no. Yo estoy acá, acá, por favor. ¿Estás nervioso, don Comandor? Sí, que no me puedo. ¿Y sabe cuánto hace que estamos tratando de sacar? Sí, me imagino, ¿no? Chorero. ¡Estela! ¡Le estás afanando la billetera! ¡Rudi! ¿Pero qué decís? ¡Qué barbaridad! ¿Pero qué ha atrevido ese chico? Dios mío, ¿te dan cuenta? Chiquito, chiquito, no. Espera, acá, por favor. ¿Qué haces ahora? La plata para Crippín. Dios mío, me pones nervioso. No, ser en ese. Sí, sí. Y con jamón, ¿no? Yo a seguirme. Otro palo, pegué las martillas. No, no se puede romper. ¿Por qué? No, porque me lo regaló mi ex marido, va a pensar que lo rompí por despecho. ¿Y yo me voy a quedar con esto toda la vida? No sé. ¡Ceci! Che, Ceci. ¡Ey! Ah, despertate. ¿Qué pasa? Dale, yo soy, Betiña. ¿Qué hora es? Dos y media. Vengo del cole. ¡Ah! Déjame seguirme. No, 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 no. Vale, dale. Escuchame, escuchame. No fui a almorzar a casa porque me dijiste que me tenías que decir algo. Así que levantate y contame, dale. Sí. Sí, tenés razón. Bueno, escuchame. Me dijiste que alguien te había amenazado, ¿no? No, pero ¿quién fue? ¡Ah! No, no, pero ahora que me doy cuenta no tiene importancia, Betiña. ¿Cómo que no tiene importancia? Te amenazan. Un tipo te amenaza y me decís que no tiene importancia. ¿Quién fue? Bueno, sí, ya es hora de que... de que sepas un par de cosas. Yo no trabajo en una frutería. ¿Cómo? Primero me dijiste que trabajabas en una florería. Después me dijiste que no. Ahora resulta que tampoco trabajabas en una frutería. Pero, escúchame, ¿en dónde trabajás? Me podés decir, pero no me mientas, ¿eh? No, esta vez no te voy a mentir. Trabajo en un boliche. ¿Un boliche? ¿De qué? Hago copas. ¿Cómo? Sí. Cuando llegan hombres solos, me acerco a su mesa, les hago compañía, trato de que me inviten a tomar algo y cuanto más toman, más porcentaje gano. Así es. Bueno, ya estás enterada, Betiña. Pero, escúchame. Vos me dijiste que alguien te había amenazado, ¿no? ¿Quién fue? Sí, pero no. No, déjame seguir durmiendo. No, pero... La verdad, Marita, las lasañas se tuvieron bárbaras, ¿eh? ¿O no? Las hice especialmente para Betiña, porque es su plato favorito. Me aseguró tanto que iba a venir a almorzar. ¿Por qué no habrá venido, eh? ¿Y por qué? Porque tiene caca en la cabeza. ¿Ustedes no lo quieren entender? Ya, Perú. Bueno, me voy. Ya es hora que me vaya para el canal. ¿Pero te vas a ir así, tan tranquilo? A ver, me voy a ir. ¿Y cómo querés que me vaya, Marita? Betiña no vino a almorzar y vos te vas así. Pero, oye, no es la primera vez. Vos sabés que los chicos, esta cosa de los horarios, de las comidas, no llevan en la punta, así que no. ¿Cómo que no? Yo cuando tengo algún fato siempre aviso, ¿no? ¿Ves? ¿Ves? Ale tiene razón. Claro. Yo siempre voy a venir acá porque se come como los dioses. Además, el caso de Betiña es especial. Vos sabés que a mí me tiene muy mal. No, Marita, no. Eso tenés que parar porque a vos... Oye, en tu estado no te hace nada bien, este, ponerte así, ¿eh? Héctor, aunque yo no estuviera embarazada, de todas maneras, me tendría muy preocupada no saber en qué anda mi hija. ¿En qué va a andar, Marita? Entendelo, Betiña es una chica, es una nena, que su gran preocupación son 175 dólares para su viaje de egresados y esa es la historia. Héctor, te estoy pidiendo que hagas algo. ¿Qué querés que haga? Sabés muy bien que esa chica Cecilia no me gusta nada. Y las mamás no nos equivocamos nunca en eso. Yo lamento contradecirte, pero acá estás equivocada. Acá estás equivocada. Para mí Cecilia es una muy buena chica. No, séme lo, ¿eh? Realmente es muy resistente. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Cualquier cosita me dice. Chao. ¿Fortunato? Sí, señora. Estoy haciendo un balance con la mercadería. ¿Y cómo anda eso? No sé qué decirte. ¿Cómo no? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Vos controlás todo lo que pasa acá? Sí, sí, sí. Desde que entro hasta que me voy. ¿Estás seguro? Sí, sí, pero segurísimo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Mirá, hay cosas que... No, 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 no dan. Pero, ¿qué es lo que no da? Imagínese, yo vine acá por una persona recomendada... Sí, me acuerdo, me acuerdo, por Candy. Claro, Candy, que quiere esto muchísimo, lo quiere mucho usted, ya no le puedo fallar. Sí, pero yo estuve revisando las entradas de las mercaderías y la existencia actual. ¿Y? Y mirá, entraron 70 pares de medias y se vendieron 43. ¿Cuántos pares tendrían que quedar? Se entraron 70, se vendieron 43... 27, 27. 27. Quedaron 22. Hay cinco pares que, ¿quién sabe? ¿Seguro? Pero seguro, ya chequé, los remito con las boletas. No, no puede ser, no, no puede ser, no puede ser. Mira, Fortunato, lo mismo pasa con una partida de camisones. Faltan tres. ¿Desaparecieron por qué? ¿Por arte de magia? Pero es que no puede ser, no sé. Y eso no es todo, Fortunato. No me coinciden las entradas con las ventas. Me faltan cortiños, bombachas y muchas mercaderías más. Pero señora no va a pensar que yo... No, no, yo no quiero pensar nada por ahora, Fortunato. Bueno, yo lo que te pido es que asumas tu responsabilidad. Porque si siguen faltando mercaderías, voy a tener que tomar un solo camino. ¿Cuál? El de prescindir de vos. Y Ale, yo entiendo que tu hermana se haya vivido a vivir con una amiga, ¿no? Pero no con un gato. Negra, escuchame una cosa. Preguntale a Nero, preguntale al cafetero que estuve con él, con Jorge. Viendo, viendo cómo entraban los gatos. Entró Cecilia, entró ella con otros dos gatos más. ¿Y tus viejos sospechan algo? No, mis viejos, no. No, mirá, mi vieja nunca se la banco a esta minita, ¿no? Mucho. Nunca le copio. Pero bueno, mi vieja es una antigua también, que no se copa con que yo salga con poleta, así que no se puede. Bueno, en eso no está muy errada. Bueno, vos porque sos otro antiguo como mi mamá. ¿Mamá? Yo no sé, yo no sé. Yo no me banco que la engañen a Betina, ¿entendés? ¿Vos tenés miedo de que a ella la envuelvan como para ir a trabajar ese boliche? Sí, aparte vos la conocés. Ella es re fácil de engrupir, mi hermana. Ella se cree que se la sabe toda, así, no sabe nada, es una borrega. Pero vos hablaste con Cecilia, ¿o no? ¿No te dije? Yo hablé con Cecilia, yo hablé con Cecilia, la encaré a Cecilia. Le dije que si no la echaba a Betina de su departamento, yo la iba a reventar. No, Ale, eso está mal. ¿Cómo que está mal? ¿Qué está mal? Cualquier tipo haría lo mismo por su hermana, ¿no? No, Ale, no, ¿cómo le vas a pegar a una mujer? No tiene nada que ver, ni que tengan motivo, ¿no? Por una loca así, yo... Ese verso de la mujer golpeada no va, ¿eh? Yo la mato, loca, yo la mato, ¿sabes? No sé, a mí me parece... No va. Quiero que tú sepas... Hola. Hola, Fede. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hola, hola. ¿Qué tal? ¿De qué hablaban? No hablamos de cosas que no te interesan vos porque tu edad es muy pequeña, pequeño. ¿Mi edad es muy pequeña, pequeño? Cuando yo te tengo que contar una cosita, una cosita. Fato con una minita, tal vez. ¿Con una minita? No sabés lo que es, man. Es una potra, es una diosa. Cuando la veas, te caés, te caés de todo. Perdón, ¿ustedes de lo único que saben hablar es de mujeres? ¿Eh? Ah, claro, porque vos de qué hablas todo el día. De cibernética hablar. Yo, yo... Alegra que vos bien que hablás que metimos. Pero, por favor. Todo el día con tu sonro. ¡Cállate la boca! Yo te conozco. Hola, hola. ¿Qué tal? No te crees nada. Hola, ¿qué haces, Fede? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, Ale. ¿Qué haces? ¿Fuiste a casa? No, no, todavía no bajé ahora, era un rato abajo. Sí, este, lo estaba buscando a este yo. ¿A este? ¿Para qué? Bueno, porque quería saber si todavía estabas decidido a prestarme el departamento para el baile. Sí, sí, lo que pasa es que hay que esperar a que se ponga bien loca. Ah, una cosita te quería decir. Escuchame, ¿vos te vas a quedar mucho tiempo más en tu casa? No sé, ¿por qué? No, te pregunto, ¿a qué hora vas a volver a la casa donde estás viviendo? Dentro de tres o cuatro horas, ¿pero por qué? ¿Tres o cuatro horas? Bueno, chicos, nuevas motrices. Yo me voy, ¿eh? Ojo con las cosas que dicen, ¿eh? ¿Vas? Sí, me voy, me tengo bien. Hasta luego, ¿eh? Chao, chao. ¿A dónde irá? ¿Qué te pareció el productor del video? ¿Pérez Palmeiro? Sí. De primera. Un caballero. Pero un caballero, mirá. Y cuando yo califico a alguien, pero no me equivoco nunca, ¿eh? Qué bueno, me alegra mucho que te hayan parecido tan buenos. Pero sí, a Esteban Colombre, a mis socios, le va a parecer igual. Porque tenemos, la verdad, decidimos por las personas de la misma manera. Qué bien. Igual. Todas las cosas. Pero, por favor, ¿puedo saber por qué Lucrecia no trae los cafés? Y porque está deprimida, papi, por el despido de Crispín. También, como se te ocurre. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué culpa? Es mi obligación, papá. Mi responsabilidad. Por favor. Ya lo vamos a hablar eso en su momento. O mejor lo vamos a hablar cuando venga Heriberto a hacerse cargo de... Y yo me voy a conseguir un abogado mejor que Heriberto. Sí, sí, que no me va a ser muy difícil. Sí, lo quiero ver. Por favor. Mi amor, disculpame, profesionitas domésticas, pero no hay otro remedio. Trabajando en la casa, rodeado de toda la familia, es una mezcolanza esta de trabajo y... No importa, Rami, no importa. A ver, contame una cosa. Sigamos con lo nuestro. Decime, ¿qué te pareció mi demostración de ayer? Eh, ¿sabes qué? Con tanto problema no me acuerdo de nada de demostración. Sí, mira, era más o menos así. Sí, sí. Ahora me voy a acordar. Ya sí. Hola, 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 ¿sí, sí? Sí, sí, Federico, mamita. Para ayudar. Sí, escúchame. Tengo necesidad de ir a tu casa. Sí, ¿vos me esperás? Sí, voy para allá. Chau, mi amor. Hasta luego. ¿También? ¡Órale, yo aquí! ¡Sí, sacá! Uy, la leche. No hay media luna, mamá. No, mi vida, galletitas. Pero galletitas también hubo en el desayuno. Sí, mi vida, es más sano. No, más barata. Bueno, vos comés sin protestar y después te vas a hacer los deberes. No, porque me tengo que encontrar con Karina. No, nene, primero los deberes y después las novias. ¡Ufa! Buenas tardes, doña María. ¿Cómo le vas? No me digan que traes una cuenta. No, doña María, no. Ya no voy a venir ni con cuenta ni ni con nada, ¿sabes? ¿Por qué? Porque vengo a despedirme. La señorita Fernanda me ha echado. Quédate, no le des bola. ¡Cállate vos! ¿Cómo que lo echó? Pero eso es una injusticia, Crispín. No, no puede ser. Venga, vamos a ir a hablar los dos con Fernanda. Sí. Hola, mami. Peti. Mi vida, ¿cómo estás? Me disculpa, Crispín. Después voy. Bueno, gracias, doña María. ¿Cómo no? No se enoje. En un ratito voy. Está bien, perdón eso. Ay, mi vida. Peti, ¿qué pasó? Te hice lasaña, que es tu plato favorito. Bueno, pero igual no lo hubiera podido comer. ¿Por qué? Porque estoy muy asustada. ¡Rudy! Anda a encontrarte con Karina. Anda. ¡Grande, mami, ídola! Séntate, mi vida. ¿Qué te pasa, Betty? ¿Por qué estás asustada? Bueno, porque Cecilia recibió una amenaza. Por favor, mi vida. ¿Ves? Te dije siempre que a mí esa chica no me gusta. Pero, ¿en qué andará para recibir una amenaza, Betty? Mira, nada más que en los ambientes muy bajos pasa eso. Estoy segura que debe ser un ajuste de cuentas. Ay, mamá, ¿pero qué libros estás leyendo vos últimamente? Por favor. Betty, ¿te puedo dar un consejo? Agarrá tus cosas inmediatamente y volver a casa. No, no puedo. No puedo abandonarla ahora. Cecilia me necesita. Me tengo que quedar y averiguar. ¿Averiguar qué? ¿Quién fue el tipo que la amenazó, mamá? Ese tipo es un chanta. Yo soy desesperada, doctora. Es cuestión de tiempo, Lili. Pero hoy... Hoy no supo con quién le tenía que comprometer. Usted... Usted póngase en mi lugar. Mírelo. Está feliz leyendo el diario. Y a mí me ignora olímpicamente. Bueno. Pero él ya reconoció a Fernanda. Se acordó de un perrito que tenía. Poco a poco va a ir reconociendo a todos. Y te repito, Lili. Que eso está en tus manos. Pero es mucha responsabilidad para mí. Sí, lo es. Pero lo querés o no lo querés. Lo adoro. Entonces insistí. Es la única manera de que él vuelva a su vida normal. Pero ni me mira a mí. Insistí, insistí, por favor. Mañana vuelvo. Sí, la acompaño. Chao. Chao. Hasta mañana. Suerte. Insistí. Permiso, señorita. ¿Está la Lucrecia? Sí, pasa, Cristina. Este... Hola, Changuito, Luca. ¿Cómo están? ¿Quién es el señor? Crispín. Soy Crispín. ¿No me conocí? Crispín, no, no insista. No, no está bien, Lucas. Vaya, vaya. Vaya a buscar a Lucrecia. Permiso. ¿Querés tomar algo, mi amor? No entiendo él, mi amor. Igual no quiero tomar nada, pero... ¿Un whisky? Yo nunca tomé nada. No tomo alcohol. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? Bien. La verdad, muy bien. ¿Quién es esta mina, papá? ¿Cómo mina? ¿Papá? Te reconoció, Ramiro. ¿Papá a mí? ¿Qué es el cocinio? ¡Ay, loquita! Mil. Dos mil. Diez mil. Y la prenda. Bueno, chao. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te encantadísimo. ¿Dónde vas con tanto dinero? Yo te puedo acompañar, así no te asaltan. Este, no. Che, oíme una cosa. ¿Vos ponías a levantar? Mira, justo acá. ¿Qué te pasa, Urben? ¿Qué me lo van a prohibir, acaso? No, no te lo van a prohibir. Lo que pasa es que a mí la dueña me está vigilando. Ajá. ¿Por qué? Y me vigila porque parece que faltaron algunas prendas. Apa, apa, apa. Ya sé, entonces, ¿por qué te vigila? Tiene mucha razón. A ver, a ver, a ver. Porque tenés mucha cara de chorro, tú. ¿Yo? Sí, ¿eh? ¿Cuántas gallinas te habrás afanado en Chacabuco, vos? Ja. Especial para vos, ¿eh? ¿Cuánto es? ¿Cómo cuánto? No te voy a cobrar, no estoy laburando. ¿Qué me ves? ¿Con uniforme? Dale, cóbrame. ¿Cuánto es? ¿Vos querés que te cobre? Sí. ¿Dos mil dólares? No, no te los pago. No, no, no. ¿Vos me dijiste que me ibas a pagar? No, no, no. Ahora no. Bueno, querés. ¿La viste, Verónica? Sí, hoy estuve con ella. Sí, por ahí más tarde pasa por el pasaje, qué sé yo. ¿Y cómo quedó después de la operación? Qué sé yo, no sé. Estoy un poco... Un poco preocupado, ¿sabés? ¿Por? No sé, porque estuvimos el otro día charlando y camina a dos pasos y se agita. No puedo ver, sí. ¿Es tan joven que...? Bueno, qué querés, el corazón es así. No tiene edad, ¿entendés? No sé, ¿le hacen algún tratamiento o algo? ¿Sí? No sé, mirá, casualmente allá viene. ¡Ah, espero! ¿Qué haces? Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? Bueno, ¿y? ¿Fuiste? Sí, de ahí vengo. ¿Y qué te dijo el médico? Eh, bueno, ya me hicieron... Están todos los resultados y... No sé, tengo un miedo. ¿Sabés que sos muy ardiente? ¿No? Eh, ya me lo habían dicho otras veces. Yo no entiendo cómo Betina no te llevó la punta, yo no lo entiendo. Betina no es la que no me llevó la punta. El que no le da bola a Betina soy yo. ¡Ay, de veras, mi tigrecito! ¡En serio, mamita! ¡Sí! Lo que pasa es que Betina es una nenita, ¿entendés? No es una mujer como usted. ¿Qué? ¿Qué es una cosita? ¿Qué cosa? ¿A qué hora entrás a trabajar? No tengo horario fijo. ¿Por? Porque me gustaría quedarme con vos toda la noche. A mí también me gustaría. Toda la noche, toda la noche, todas las noches. Pero ¿sabés lo que pasa? Que vos te tenés que levantar temprano para ir al colegio. Por favor, no me hables del colegio. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no quiero. Sí, sí, a mí lo que más me gusta es que seas tan chiquitito. ¿Chiquitito? Sí. ¿Y soy chiquitito? Sí. ¿Y ardiente? Sí. ¿Y chiquitito? Sí. ¿Y chiquitito? Vení para acá. ¿Qué es eso? El timbre. ¿El timbre? ¿Esperás a alguien? No, no importa, no importa. ¿Por qué no vas a ver quién es, sí? ¿Yo? Sí, vos. Voy. Adelante. 度ßballos, ¿qué tal? Lévita. 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 Gracias.